Te echo de menos, pero no te he encontrado todavía. Tan especial, pero no ha sucedido todavía. Eres magnífico, pero no te he encontrado todavía. Recuerdo, pero no ha sucedido todavía. Y si crees en los sueños, o en lo que es más importante que un sueño puede hacerse realidad, nos encontraremos. Pues no es un sueño, estamos aquí. Esta noche Björk va a actuar para nosotros. Y como en esta canción, que ella misma escribió hace algunos años, todavía no ha sucedido y ya lo estamos echando de menos. Va a ser una experiencia impresionante. Sabéis que Björk no es un artista cualquiera. Y si vosotros estáis aquí, es porque apreciáis esa diferencia. Björk es uno de los exponentes de creatividad de la música moderna. Creatividad, innovación, un artista completa que casi como un genio a los 11 años ya había grabado su primer disco. Compone, escribe, interpreta, incluso la hemos visto haciendo algunos papeles en el cine. Björk está hoy con nosotros en su gira mundial del último disco que ha grabado en estudio. Un disco llamado Volta, un título especial, energético. Volta es el nombre del inventor de la batería, carga energética, que está cargada en este disco. Y también el nombre de un río en África, el nombre de un lago, África, con toda el agua y con todo su ritmo. Estos nombres que ella encontró referentes a esta palabra los quiso meter dentro para transmitirnos a nosotros la fuerza de este disco. 14 músicos para acompañarla en el escenario. Como siempre, músicos de la más alta talla con instrumentos a veces peculiares, siempre innovando. En una de las últimas entrevistas que Björk concedió acerca de este disco nos decía Pero en este fue diferente, porque sabía más emocionalmente lo que quería. Y debido a que había hecho dos o tres trabajos seguidos que eran muy serios, tal vez necesitaba sacar de mí algo así. Así que todo lo que quería hacer para este álbum era divertirme y hacer algo lleno de cuerpo y optimista. Pues bien, ella se divertió haciendo el álbum y hoy nos vamos a divertir todos nosotros escuchándola y participando con ella de este concierto. Con todos vosotros, Björk.